Bienvenido a un cálculo de dosis, que requiere múltiples pasos. Un cliente pesa 140 libras. Si la orden es recibir un medicamento a la dosis de 2.5 miligramos por kilogramo de peso corporal, ¿cuántos miligramos del medicamento recibirá el cliente? Vamos a resolver este problema utilizando proporciones, donde establecernos dos tasas o razones iguales entre sí, y siempre que las unidades de A y C sean las mismas, y las unidades de Bid son iguales, podemos multiplicar en cruz, lo que significa que a veces D debe ser igual a B por C, lo que nos permitirá resolver lo desconocido. Entonces, mirando el problema dado, observe como la dosis es de 2.5 miligramos por kilogramo, esta será nuestra primera tasa, entonces 2.5 miligramos. A un kilogramo. Ahora la segunda tasa involucra a nuestro desconocido. Queremos saber cuántos miligramos por 140 libras, entonces digamos X miligramos, donde X es lo desconocido, por 140 libras. Ahora es importante que reconozcamos que, si bien tenemos las mismas unidades en la parte superior, miligramos aquí y miligramos aquí, no tenemos las mismas unidades en la parte inferior, tenemos kilogramos aquí y libras aquí, lo que significa, Necesitamos convertir libras a kilogramos. Para hacer esta conversión, usaremos otra proporción. Para configurar la proporción de conversión, vamos a usar nuestra conversión aquí, que 2.2 libras equivalen a un kilogramo. Entonces esa será nuestra primera proporción, 2.2 libras. Es a un kilogramo, ¿cómo? 140 libras. Es a un número desconocido de kilogramos, diremos y kilogramos. Entonces, cuando resolvemos Y, esto nos dirá cuántos kilogramos hay en 140 libras, que luego sustituiremos aquí por 140 libras. También tenga en cuenta en esta proporción, tenemos las mismas unidades en la parte superior, y las mismas unidades en la parte inferior, por lo que ahora podemos seguir adelante y multiplicar en cruz, y resolver para Y. Cuando cruzamos la multiplicación para Y. Cuando cruzamos la multiplicación para formar la ecuación, dejaremos las unidades, entonces 2.2 veces Y, eso es 2.2 Y. Es igual a 1 por 140, que sería 140. Y luego dividiremos ambos lados por 2.2 para resolver Y. Vamos a usar una calculadora para esto, entonces 140 dividido por 2.2. Vamos y redondeemos esto a dos decimales, diremos 63.64. Y como Y es igual a 63.64, 140 libras equivalen a 63.64 kilogramos, que ahora podemos sustituir aquí, en la proporción original. Entonces realizamos esa sustitución, tendremos 2.5 miligramos a un kilogramo. Debe ser igual a unidades en la parte superior, y las unidades en la parte inferior son iguales, por lo que ahora podemos multiplicar en forma cruzada y resolver X, lo que nos dirá cuántos miligramos el cliente debe recibir. Entonces tenemos una vez X. Debe ser igual a 2.5 veces 63.64. Bueno, una vez X, por supuesto, es solo X, igual, de nuevo, 2.5 veces 63.64. Volvamos a la calculadora. 159.1 miligramos de medicamentos. Espero que hayas encontrado esto útil.